A YPFB por el Viceministerio de Autonomías, las cuales fueron entregadas a SPRUL para este estudio. Y también se nos suministraron los mapas de cartografía oficial del Estado Múltiple Nacional de Bolivia que fueron entregados a YPFB por el Instituto Geográfico Militar, IGM, y que nos fueron entregados a nosotros, a SPRUL. También se usaron alguna información pública para el mapeo y para el estudio de georreferenciación. Aquí realmente explicamos los lineamientos legales a los que este estudio se adhiere y que se ha tomado también para el estimado de los hidrocarburos in situ, las definiciones aplicadas por la Sociedad de Ingenieros Petroleros, así como la PRMS. En breve voy a hablar del yacimiento, del cálculo del gas in situ. Este mapa muestra una imagen de todo el reservorio de Incahuasi a Akio, Akio acá en el norte y aquí en el sur de Incahuasi. Esta lámina la presentamos para mostrar las áreas donde calculamos en los segmentos 3 y 4 los hidrocarburos probados en sitio. Estamos hablando para este estudio de hidrocarburos probados. El cálculo que se realizó estimó que en el área de los segmentos 3 y 4, que son los hidrocarburos probados en las áreas que han sido penetradas por pozos, hay un volumen de 3.2, trillones de pies cúbicos. Este estimado se corroboró en diferentes métodos, el método geológico volumétrico y por el método también de balance de materias. Esta gráfica muestra un balance de materias estático y que corrobora lo que se calculó con el cálculo volumétrico del modelo geológico. El próximo objetivo del alcance del estudio es la referenciación, que es lo que es la parte quizás más importante del proyecto y quisiéramos resaltar que para esto se usaron las coordenadas oficiales del límite departamental entre Chukisaca y Santa Cruz para los bloques Ipati y el bloque Aquio. Estas coordenadas también se sobrepusieron sobre la cartografía oficial del estado de Bolivia entregadas por el IGM. Este fue un trabajo que en base a estos mapas se hizo todo el estudio. En estas próximas láminas voy a correrlas bastante rápido para mostrar la ubicación de los pozos, de los cuatro pozos existentes en los campos o en el campo con respecto al límite interdepartamental. Esta muestra una sección tridimensional mirando desde arriba, desde la superficie de la tierra hacia abajo, hacia el yacimiento y la ubicación del reservorio de Guamampampa, que es el reservorio productor de gas en los campos. Este es el pozo Incahuasi 1001 y la distancia que se encuentra del límite interdepartamental. Este es el pozo Incahuasi X1 y como se ve, este es el pozo que está más cercano al límite pero también se demuestra que en ningún momento la interpretación del yacimiento actual penetra o sea, pasa al área del departamento de Chukisaca. Esto también es un dato que se obtuvo durante la perforación del pozo que la primera rama pasó la línea, el límite interdepartamental que mostró, es un dato muy fuerte, un dato contundente de que en esta parte del yacimiento no hay hidrocarburos y sin embargo se encontraron los hidrocarburos en la parte de Santa Cruz. Lo mismo para el pozo Incahuasi 2 que está a 2.000 metros del límite y el pozo Incahuasi 3 que está a más de 2.000 metros. O sea, que en ningún momento ninguno de los cuatro pozos muestra que el reservorio se encuentra en el área de Chukisaca. Estos datos para nosotros fueron contundentes resaltamos que son volúmenes probados y que se usó la información disponible que es nuestra consideración de buena calidad que ha sido confirmada por diferentes métodos y la cual nosotros también como una empresa consultora validamos y consideramos correcta. La conclusión del estudio es que según la interpretación hecha por Sproul en base a los datos y a la información que nos ha sido suministrada a los mapas cartográficos oficiales de Bolivia a las coordenadas suministradas por el Viceministerio de Autonomías nosotros consideramos que el reservorio de Guamampampa en los bloques Guamampampa 1, Guamampampa 2, Guamampampa 3 y en los campos Incahuasi y Aquio se encuentra única y exclusivamente dentro de la jurisdicción del departamento de Santa Cruz en el área correspondiente a los hidrocarburos originales en sitio. Y resaltando que son volúmenes probados La consultoría también incluía dar recomendaciones para la mejoría de los datos y del modelo geológico del reservorio se refiere más bien a la recolección de datos que en este momento se está efectuando pero que el yacimiento en términos de producción todavía se considera inmaduro porque solamente ha producido un bajo por ciento de los hidrocarburos que se puede recuperar del mismo por eso se están tomando datos para mejorar los modelos también se recomienda que si se procede con la perforación del pozo Incahuasi 5 tratar de penetrar a otras zonas para mejorar el control de los modelos hacia el sur del campo y también que se obtengan resultados positivos en la perforación de este pozo recomendaríamos que se hicieran pruebas de presión de mayor duración para maximizar el radioventilización de la prueba y poder corroborar la extensión del campo En esto, yo finalizo mi presentación estaríamos dispuestos a responder preguntas de carácter técnico Muchas gracias Esta es la explicación sobre el contenido del informe técnico efectuado por la empresa Esproble Internacional Limitada sobre la ubicación del campo gasífero Aqueo Incahuasi Con esta información nos despedimos Gracias por la atención prestada de lo que ha sido el desarrollo del estudio Si tienen alguna consulta técnica, por favor Y si no, damos por concluida la conferencia de prensa Ha sido la presentación que se ha desarrollado de la empresa internacional sobre el estudio técnico que se ha solicitado sobre el campo Incahuasi Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos desde Cochabamba Lo ha dado a conocer y por supuesto ya se ha notificado también a las gobernaciones tanto del departamento de Cochabamba de Santa Cruz como el departamento de Chuquisaca con la resolución y todos los datos que arrojó este estudio Cerramos este reporte de Último Minuto en cualquier momento nuevamente con ustedes Permiso